No, aún nos hace falta poder terminar de capacitar el personal, yo soy la primera que se ha enterado algunas indicaciones que ha dado la Fonamipe a través de un webinar que dieron en línea hoy, hoy mismo. Entonces, justo un día antes he empezado como a informarme yo, y ahora tengo que pasar esa información también a mis colaboradoras. La verdad es que he buscado genérico, porque realmente en la aplicación no se ha podido ver ni se sabe cómo se puede usar. Estamos esperando ya de que la mañana creo que la va a lanzar para preparar, o sea, si va a poner alguna capacitación para cómo se va a usar. Considero que no debería ser obligatorio, debería ser una opción, porque así como uno paga un efectivo, otro paga una tarjeta, y pues este sería un método de pago distinto que en realidad yo no lo veo mal. Creo que no se han hecho las cosas de la manera correcta, debido a que tenemos que aceptar una ley que en realidad no conocemos a profundidad todo lo que implica. Aún hay demasiado desconocimiento, muy poca información, y de parte del gobierno también no hay como una forma o un medio de poder aclarar todas estas dudas. Entonces, creo que nos deja en una posición de bastante desventaja, porque estamos asumiendo algo y siguiendo un camino a ciegas. No estamos seguros de dónde nos va a llevar todo esto. No me costó para nada, sinceramente no, porque como la misma aplicación, vos pones 5 dólares y ya esta te la convierte a la moneda o la unidad de medida de la moneda en aplicación, pues realmente no cuesta. O sea, realmente lo que a otra persona le cuesta o le da miedo es que el dinero lo envíen y no le llegue al receptor. Pero a mí personalmente no me costó. Realmente es porque no hay ninguna otra opción. Se volvió algo obligatorio o regularizado pues por la ley. Pues como se ocupa en otras partes, que desde hace años se viene hablando de Bitcoin como moneda de cambio. Aunque aquí se miraba muy lejos que lo implementaran, pero o sea, tenemos la información global. Ya cómo se va a aplicar aquí. Nosotros tenemos que esperar a mañana a ver qué tal. No, fíjese que lo único que nos capacitaron para no ser esto. Eso es parte de la incertidumbre. No sé cuál es la mejor decisión.